Es el tiempo de las ciudades, por eso he firmado este acta de compromiso con Pablo para poder darle a la San Miguel de Tucumán las obras y las inversiones necesarias que mejoren la calidad de vida. Iremos juntos encontrando las soluciones que nos proyecten a tener cada vez más participación, en el caso del bioetanol hasta llegar gradualmente a un 15% que es la gran aspiración para los próximos años, pero lo vamos a hacer con mucha responsabilidad cuidando la sustentabilidad social. Al gran pueblo tucumano, salud, eso es Mansur, salud en el sentido más profundo de la palabra. Salud en la calidad del empleo, salud en la seguridad ciudadana. Cuando algunos se unieron en contra del pueblo tucumano, dijo, yo estoy a favor, a favor de seguir teniendo más viviendas, más escuelas, más inclusión social. En este camino viene la grande victoria de la Argentina, el de la propuesta cuando hablamos del empleo, de la producción, de la educación, de la salud, de la inversión en infraestructura. La planificación, la organización es lo que le da solidez y confiabilidad a un espacio político. Miren, miren lo que nos acompaña, miren lo que es este equipo. No tengan duda que desde aquí vamos a sostener lo que haya que sostener. Trabajar por las asignaturas pendientes que hay, siempre obviamente hay cosas para mejorar. Llevemos a la provincia de Tucumán y al país a la gran agenda del desarrollo, están todas las condiciones dadas. Y esa es la gran victoria de Tucumán y la gran victoria de la Argentina. Muchas gracias a votar con mucha confianza, a votar por cada día un Tucumán mejor y un país cada vez progresando, cada día más. Estoy seguro que en este espacio, el de los colores del círculo celeste y blanco, en el frente para la victoria, van a encontrar las soluciones a todos sus sueños. Muchas gracias.